Como si en Jalisco no hubiera colmos suficientes, a un costado de la calle Colima y la calle Arroyo, frente a los campos Saturno de la colonia La Piedrera en el Salto, se ubica un arroyo que se encuentra tapizado de basura entre botellas de plástico, lonas, hieleras, bolsas y desechables. El líquido que debería seguir su causa se mantiene cubierto por esta capa de inconsciencia humana. El señor Salvador Ramírez vive unos metros de este afluente de desperdicios y da testimonio de cómo las personas con poca cultura y quienes aprovechan la lejanía, la falta de luminarias, calles y seguridad acuden a arrojar sus desechos sin mínima consideración. Lo que pasa es que creo que hay descuido de la gente y que nomás no ponen de su parte para que sea un poquito más limpio de que aquí como lo comentaba usted que hay mucho desperdicio de PET, botellas esas de plástico que se pueden recolectar en vez de tirarlas de aquí, venderlas, recuperarse con algo de dinero y las tiran hacia el arroyo. Este es un punto más abajo de donde le estamos presentando las imágenes y es todavía más impresionante entre el olvido y el descuido que se tiene en este espacio, el cómo está totalmente contaminado en todo lo que conlleva. Este canal ya da a espaldas totalmente del aeropuerto de Guadalajara y eso es lo que se pueden encontrar en este espacio. Según Salvador, otro habitante de la zona, este arroyo que conecta hasta Santa Rosa sería entubado para su seguimiento hasta el nuevo periférico, pero lo anterior quedó solo en promesa, puesto que a la fecha sigue expuesto a la mano de personas que lo han convertido en un auténtico vertedero. Y pese a su condición actual, Salvador asegura que las aguas de este espacio contienen vida, pues hay quien se ha atrevido a pescar en esas aguas para consumir o vender lo que extraen de ellas. Y de hecho, si se fija, ahorita a lo mejor no sé si es primera vez que vienen, aquí tiene una conexión que hay pescado. Eso es lo que no sé cómo usted es la cosa de que no se le dé una atención a este tipo de canal. Pero me imagino que había, ¿no? Ah, esto lo había. ¿En serio? Hay gente que supone de repente a pescar aquí. Tras la visita de este medio a la zona, el Ayuntamiento del Salto envió un comunicado en él, asegura que su programa Desasolve inició en la primera semana del mes de enero y que los canales y arroyos que no están limpios ya tienen fecha para ser desasolvados antes de que inicien las lluvias. Y si el gobierno municipal afirma que ese cuerpo de agua lleno de basura está en la lista de los que serán intervenidos, aunque la obligación de limpiarlo es para las autoridades municipales, el llamado de atención es para los ciudadanos en general, pues esta es quien puede evitar que los arroyos como este luzcan como lo que es actualmente un relleno sanitario flotante. Para UDGTV, canal 44, Pablo Toledo.